...los genes también, ¿no? Siempre... Sí, hombre, está claro. Antes estábamos hablando precisamente de los genes. Sí, sí, mi gene es de porquicho, ¿no? Oye, os he escuchado ensayar la coplita esta de 50 años. Sí, sí. Me la tenéis que cantar ahora, ¿eh? Vale, una tarde que yo... Yo pago para que no cante, yo la recito, si quiere. Que es un chapuque... Hombre... ¿Canta, canta? No, ya no puedo porque estoy posando. Yo recito, si quiere. Estoy posando para... Pensé en la copla de mi padre en boda, bautiza y comuniones. Cuando se tomaba un par de ellas siempre cantaba eso. Anda. Y se prodigaba mucho en cantarla, ¿eh? Cuidadito, mira qué bonito. Mira qué bonito. Una agrupación sobre el 12. Ahí está, Libertad Dormida con la bandera en el escenario. Sonido desde la presentación. En los carnavales del mar y el bien, baila mi bandera al atardecer. Isla de León, por delante de Dios, atender ese puente a la vida. Pero, capitán, nos tenemos que despertar a la dormida. Si todas mis sangres se van al mar, es que mis heridas se cierran por ti. Y reflejada en esta bandeja de plata, verás, qué orgullosa mi madre. Que los gavitanos salen. Que los gavitanos salen, los que despertar, y orgullosa libertad. Y, por favor, que los gavitanos salen. Y, por favor, que los gavitanos salen, los que despertar. Ya verán Amones se despiertan Que es la bandera Yo lo viví Amones se despiertan Es Alfonsina y el Mar Han utilizado la canción de Alfonsina y el Mar Para hacer la presentación de un momento histórico Del 12 Yo creo que es de las comparsas Bueno, se va a repetir mucho en las letras En este caso es todo, el repertorio Tengo una pregunta para ti, Antonio Tú como auto En El Forillo está el torre de Puertas Díaz ¿Qué pasa? Ah, te pregunto Vale Yo vivo en cada trastienda de la sociedad Y la conciencia de aquellos que tienen conciencia Yo soy la cruda sentencia de la realidad Espíritu del cobarde El más valiente cruzado por la libertad Diviértate por tu madre Me ha de dormir Que te están amodorrando los ritos de siempre Los que te llenan la mente Te polvo y se rilo que en su cama caliente Olvidan pronto tu suerte Y tu porvenir No ves que hay una historia en cada calle Y tú la pisoteas con torpeza Donde otro Debo su vida y su sangre Tú la escufres y te meas Por las aceras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a decirte como vencí Como vencí de andar y arreglar las cosas de tu casa Trabajar por mil euros de mierda Que no te llegan pa' vivir Marioneta Que una simple cuerda Sugerita tu voluntad Y no te da vergüenza Que el subsidio te pierda Y gobierne tu forma de pensar Dictadura Que estamos viviendo Otra dictadura La de los chantares De los caraduras Que un trabajo que se incluye Una casa que se impota Para que juegue Con tu desesperación Es rica, rica pa' siempre Y el pobrecito aguanta el chaparrón Y esto no lo cambia nadie Hasta que se arrancó el verde Y la de los chantares Y la de los chantares Luz Luz ¿Cómo suena esa comparsa? Bien, además Porque tiene el sello Villega Que suena Villega Suena totalmente Ayer, por ejemplo Ayer Que vino el padre En este caso Que se echaba a elear Todos los años Como el que va Y Y Tiene la misma filosofía De una comparsa Que no necesitan estridencias Para ser escuchado Y luego te comentaré Lo del forillo Venga, vale Perdóname Padre mío Por mi confusión Perdóname Si he pecado Y no me di cuenta Ayúdame Porque debo cumplir Tu misión Dame tu santa paciencia Quiero vencer la tormenta Con mi devoción Perdóname Padre mío Te pido perdón Por ser un cura Un amante De los pecadores Porque le doy Este otro A quien es como yo Para que hable Y que llore Para que la pena Borre De su corazón Los hombres Se equivocan En notorio Sean santo Gobernante O profeta Es historia La conciencia De los tontos El que más Venga Más pronto Lanza su piedra En la calle En la calle La gente Yere Con su humildad Como duele Cuando te confunden Con lo que no eres Que difícil Cuando te condenan Y tú tienes Que perdonar Dame fuerza Dame fuerza Para que este Cádiz También yo pueda Tomar Y llevar Con miseria El favor De la iglesia Al Judas Que me vino A traicionar Dime padre ¿Por qué no le dicen Que no soy El obro? Que yo no hice nada Y me siento Solo ¿Cómo puedo luchar Y decir mi verdad Si la gente no escucha? ¿Por qué no quiere escuchar? Que hablemos Ellos Solo Que coincidencia Que triste Verdad Yo soy un hombre De modo Y por pecado Te hablo Que quieren Cruci Pues insistimos En ese mensaje Que suena A ese deje Que nos dejó ayer Tan agradable El maestro De familia De familia Eso puede salir Hace 15 años Y sigue sonando Villegas Y lo hubiéramos reconocido Y saldrá dentro de 10 años Y seguirá siendo Villegas Es un estilo comparsa Que no me pasa de moda A lo mejor ahora No está tan en boca Pero que sí Puede salir en cualquier momento El forillo, Antonio ¿Qué es lo que ibas a comentar? Te iba a preguntar Ese es el torreón Que existió en 1800 1800 tenía una coronita distinta No es ¿Tú como autor Sacrificarías La realidad Para que se Se reconozca? Porque si le pones Otro torreón La gente que hay Seguramente no reconozca No, pero de todas formas No hay que Tú lo que quieres Que sean fieles a la Claro Si hay que ser fiel O si te permite esa licencia Para que la gente sepa Yo me permitiría Toda la licencia Sí Al fin y al cabo Porque es una reconstrucción Cada uno Lo mira como quiere Bien, bien, bien Esa es la duda que tenía Sí, sí Cumple Qué guapas van las madres A ver los reyes En su visita Del centro comercial Ella acerca a su niño Pa' que se siente Y el buen monarca Le hace la pregunta obligar Si tú eres tan bueno Como tu madre No te preocupes Que de regalo Te vas a hartar La madre se agaseó Pa' coger al chico Y el hombre Y el hombre sin querer Lengui por canado Se desmayó besudo Y dijo al despertar Así da gusto Señora Volver a casa Por Navidad Es que mi niño Es un tormento Me jala al traje Y una vacía Y me enseñando el precio El mago le dijo al niño Para darle un escarmiento Este año no hay regalo Por tu mal comportamiento Pero a tu madre Si quieres Puedo ponerle un apartamento Enfrente del enemigo Y cuento con mi fusil Por la cabeza muy alta Debo al miedo Con batido Que nadie de mi suspiro Los vayan a descubrir Hay que converse corriendo Que tienen ahí Con batido A su cuento Dale sentienza de ti Smith, Smith Que esta mierda Pase por aquí El verano pasado En cortadura Mientras yo me bañaba Que sofocó La gente salía del agua Con mucha bulla Y algún gracioso grito El último maricón Aquello recordaba Con tanto miedo A los bañistas De la película Tiburón Y es que anunciaron Con la megafonía Que miles de medusas Habían allí Yo me quedé en el agua No me quise salir Hace un mes Que no me ducho No creo que me piquen A mí Y de repente Un pito trazo En tome y parte Vi las estrellas Y todo lo atro Se me puso tan hinchada Por culpa de la medusa Que cuando la vio mi esposa Me di un poco confusa Dime Pepe de mi alma ¿Dónde ha comprado Esa melusa? En frente del enemigo Y vuelvo con mi fusil Con la cabeza muy alta Debo al miedo Combatir Que nadie De mi suspiro No vayan a descubrir Hay que ponerse Corriendo Que en un nariz Con el mundo A su puesto Ya que se piensa en el fin Es mi Es mi Que esta mierda Hace por aquí Bueno pues haciendo tipo ese estribillo Muy a la idea De esa comparsa Que nos trae Geli La libertad dormida De estos voluntarios Que lucharon por la libertad De Cádiz Está gracioso La nootopeya El sniff Sniff de Oler Está muy Es muy de viñeta De viñeta De dibujo De TV Está pensando Está pensando Que yo no me acuerdo De lo de la coronita Una especie de De simbordio Con una coronita Si yo creo que si Me va a brotar Vera Vera Luque Era experto en coronita De todas formas Te digo una cosa En esa época Todos los gremios Porque ellos van representando eso En Cádiz Cada gremio Llevaba su propio uniforme ¿Lo sabías? Tanto no llegó No había nacido todavía Ah Pues ella lleva por lo de antes Estamos en paz Estamos en paz O sea que yo te quiero Antonio Desde el cariño Siempre Siempre Por supuesto Se ha picado Se ha picado Los espectadores ¿Por qué no lo ven? Pero se ha levantado Y está como a 10 metros de mil ¿Quién se pica? Sniff 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 ¿Quién se pica? Hot Comic Plas, plas Yo no creo en los fantasmas del olvido Yo recuerdo lo vivido Que me enseña a caminar Que lo antiguo Que lo antiguo no es una puerta al cerrarse Para ir hacia adelante Hay que mirar para atrás Y no importa cuándo vas a llegar Lo que importa es saber a dónde vas Si te calla la limosna del estado Si te calla la limosna del estado Pueblo tú serás esclavo Pueblo que será de ti Yo no creo que este pueblo adormecido Sea el mismo que ha rendido La tropa de Rosillín Ni la peste, ni la fiebre, ni la guerra Ni la santa madre tierra Arrojándonos las aguas Nadie pudo por la rabia y la grandeza El valor y la nobleza El pueblo que se levanta Donde están los voluntarios ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.